Durante las últimas 24 horas, la policía efectuó varias detenciones por agrupaciones ilícitas mediante una intervención rápida en la comunidad Santa Bárbara de Vía San Carlos. En las últimas 24 horas se han desarrollado algunas actividades como Policía Nacional Civil de esta delegación, en el cual ayer en un operativo de intervención rápida en la colonia Santa Bárbara, en San Carlos, se efectuaron tres detenciones por resistencia y por agrupaciones ilícitas. Dos menores de edad fueron capturados en la operación a quienes se les vincula con asociaciones ilícitas en la misma comunidad, dijo la corporación. Asimismo, dos menores privados de libertad, el día de ayer también, en el mismo operativo, en el cual a uno de ellos se le incautó lo que es ocho cartuchos de calibre .38 y unas pequeñas porciones de marihuana. Todas las cinco personas detenidas el día de ayer son miembros activos de la MS de dicho lugar. Las autoridades mencionaron que desarrollan una operación de cierre en conjunto con la Fuerza Armada en la colonia Vista Hermosa de esta ciudad por el hecho de estar en los alrededores del penal donde resguardan a miembros de la pandilla 18. Tenemos por el momento, se está desarrollando también un operativo de cierre en la colonia Vista Hermosa por la actividad del penal. Es uno de los penales que ha sido incorporado por el señor presidente de la república, el ministerio también, como uno de los penales que se le está con las medidas que tenemos ahorita por los internos. La señal telefónica aún está suspendida en los alrededores del penal y el centro de la ciudad por las medidas de seguridad dictadas por el gobierno. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.